Crisis creada por Petro deja 30.000 pacientes a la deriva por cierre del hospital. El Hospital San Bernabé de Búgala Grande, en Valle del Cauca, debió cerrar sus puertas en la atención general, debido a las millonarias deudas de 2 EPS en medio de la crisis por la presión del gobierno de Gustavo Petro para imponer por cualquier vía su polémica reforma a la salud. Por José Gregorio Martínez para Pan Amposh. Cuando Gustavo Petro asumió la presidencia de Colombia, recibió un sistema sanitario reconocido como uno de los mejores de la región. No es un dato menor que según el ranking de resiliencia elaborado por Bloomberg, el país gobernado para entonces por el presidente Iván Duque ocupó el primer lugar en Latinoamérica en cuanto al manejo eficiente de la pandemia del COVID-19 y el puesto 12 en el mundo, superando a muchas naciones desarrolladas. Pero como todo socialista, Petro llegó con la caprichosa pretensión de cambiarlo todo, incluso en lo que con sus imperfecciones venía funcionando eficientemente. Fue así como propuso una reforma política laboral, pensional, universitaria y a la salud. Esta última ha sido sin duda su principal bandera, pero ante la falta de votos en el Congreso ha optado por atajos. Crear crisis que justifiquen la imposición de sus polémicos proyectos ha sido el camino que ha tomado sin medir las consecuencias. Quebrar las entidades promotoras de salud EPS que han hecho posible el funcionamiento de un sistema mixto. Fue la vía escogida por Gustavo Petro para aplicar de facto su reforma. Hoy, este macabro plan está dejando en la deriva a más de 30.000 pacientes del Hospital San Bernabé del municipio Búgala Grande, departamento Valle del Cauca, que debió cerrar sus puertas en la atención general debido a las millonarias deudas de 12 EPS, en medio de esta crisis, no han podido cumplir con sus obligaciones. Se trata de EMN, Sanar y Nueva PS, con las que no ha logrado un acuerdo para que cumplan con sus pasivos, según dijo Alex Ruiz, representante del sindicato del Hospital San Bernabé. Cabe recordar que estas 12 EPS, además de Sanitas, COMEBA, ASBET SALUD y SOS, fueron intervenidas por la Superintendencia Nacional de Salud, mientras que Compensar solicitó la semana pasada su liquidación debido a la crisis propiciada por el propio gobierno de Gustavo Petro para presionar la aprobación de su reforma a la salud por la vía regular o por otras vías. La confesión del mandatario colombiano durante una entrevista el año pasado fue clara. EPS quebrada, sus afiliados tienen que, como lo han hecho hasta ahora, pasar a las que quedan, y esa se cae. Entonces todo ese mundo mayor de afiliados tiene que pasar a la que quede, y esa se cae. No es sino esperar. Respondió Petro cuando se le preguntó si su estrategia era devorable los pagos a las EPS. El efecto dominó. ¿Qué esperaba Petro? Los pacientes del Hospital San Bernabé de Búgala Grande están siendo los primeros afectados, pues quedarán por el momento sin atención médica hasta que puedan ser reubicados, lo que puede poner en peligro la vida de muchos de ellos. Actualmente este centro de salud ha limitado sus servicios a la atención de urgencias. Pero la situación podría empeorar en el Valle del Cauca, puesto que desde la intervención de la EPS-SOS, 70% de los afiliados al sistema de salud en este departamento depende de una EPS intervenida, según precisó recientemente la Secretaría de Salud Regional, María Cristina Lesmes. Ahora, el país que era reconocido por tener uno de los mejores sistemas de salud del continente, comienza a transitar una grave crisis que se evidencia con el cierre de este hospital y el temor de que otros centros médicos se vean en la obligación de sumarse a esta medida, como un efecto dominó que recordaría a muchos la desafortunada predicción de Petro durante la entrevista en la que confesó su plan. Deje que pase lo que está pasado, y entonces chuchuchú, eso es un dominó.